Hola a todos, bienvenidos a mi diario, el diario de Marce Aunque estuve ausente unos meses, no tantos, en YouTube Después les contaré el por qué, creo que no es nada diferente a lo que yo les he contado Porque me voy de vez en cuando a YouTube y después regreso Pero bueno, no voy a decir que vamos con toda esta vez a hacer videos así con toda Porque siempre digo eso y no hago nada Entonces, pero sí tengo muchos videos por editar Eso sí, que me quedaron pendientes de la vez pasada Y espero les gusten los videos que ya hice y me falta editarlos Y los voy a presentar a ustedes posteriormente, en otros días, otras semanas Para que los vean y estén pendientes De las personas que son nuevas en mi canal, me presento Mi nombre es Eliana Marcela, este es el diario de Marce Y hago videos de mis hobbies, las cosas que me gustan Y acá les digo que siempre, siempre exploren su creatividad, su imaginación Y nada, y se sientan cómodas con lo que yo digo, con lo que yo hago Y lo adapten a su vida Entonces, bienvenidos todos Una de las cosas que sucedieron durante estos meses Es que abrí mis tiendas virtuales Unas tiendas virtuales de diferentes proveedores En las que puedes encontrar desde belleza, accesorios, cuidado para los bebés E incluso una tienda kawaii En la cual pueden encontrar muchísimas, muchísimas variedades de productos Te dejo los links en la cajita de descripción Para que vayas, las visites Y si te antojas, puedes realizar tus compras Igual puedes compartir las tiendas Si crees que a tus amigos, tus familiares Pueden interesarle en los productos ¿Por qué no? ¿Ok? Esta es la época que más, más, más me encanta del año Porque uno se puede maquillar así estilo fantasía Maquillaje artístico Y como vieron en el título del video y en la foto miniatura Hoy les traigo dos disfraces El cisne blanco y el cisne negro Pero esto tiene un contexto Muchos conocemos a estos personajes por la película Que se estrenó en el 2010 El cisne negro Protagonizada por Natalie Portman Pero esta es una obra que se creó cerca del siglo XVII Que se tituló El lago de los cisnes Con su protagonista que era Odette, el cisne blanco Y Odile, el cisne negro Las dos se peleaban por el amor del príncipe Siegfriedo Estas se desarrollan en un encanto de escenarios Música y bailes Sobre todo el ballet clásico Se han realizado muchas, muchas películas infantiles Relacionadas con el lago de los cisnes Pero hoy les traigo maquillajes Y disfraces porque también es un disfraz Para esta época de Halloween Para que te disfraces del cisne negro Y del cisne blanco Inspirados en la película El cisne negro Ganadora de muchos, muchos premios A nivel internacional Pero adivina qué El hecho que me haya ido de YouTube No quiere decir que dejemos de hacer Nuestro recomendado K-pop Teniendo en cuenta que estamos así Como en la temática del lago de los cisnes Te voy a recomendar un grupo Que tiene una canción Muy interesante Sobre el cisne negro Este grupo yo te lo he recomendado antes Y si eres súper fanática Ya sabes cuál es El grupo es BTS Con dos canciones La primera canción se llama Dynamite Y la segunda canción se llama Black Swan Les dejo los links en la cajita de descripción Para que vayan, los escuchen, los vean y los apoyen Ahora sí, comencemos con este video Como siempre te digo que lo más importante Es la preparación de la piel Para realizar cualquier tipo de maquillaje Así que lo primero que vamos a utilizar Aparte de la crema hidratante ya aplicada Es un primer Y lo podemos esparcir O bien con las manos Por todo el rostro Vamos con un corrector Y podemos utilizar nuestra esponjita Para difuminar Y polvo para sellar Para el maquillaje del cisne blanco Lo que vas a hacer primero Es perfilar Un poco Perfilar un poco Tu cara Ok El maquillaje es muy sencillo Necesitas muchos, muchos tonos De sombra Claros Con un color perla Vas a pintar todo tu párpado móvil Y lo vas A subir un poquito Casi que pegue con el límite de tu ceja Perfecto Y ahora vamos a delinear abajo Y con un delineador dorado Vas a alinear en la parte de abajo Y en la parte de arriba Ahora simplemente Vas a encrespar tus pestañas Y aplicas pestañinas Repite el procedimiento Con el otro lado Y un poquito de gloss Para la boca Nos vamos con un rosadito Y aplicamos brillo Y listo Ahora vamos a hacer las plumas Del cisne blanco Ahora recoges todo tu cabello Te colocas una blusa blanca Así Te tiritas O manga sisa Ok Y con las plumas Las pegas o bien con cinta Con silicona O las cosas Eso ya va a tu gusto O tu decisión Yo lo pegué con cinta Porque claramente Como siempre te digo Quiero seguir utilizando mi ropa Y una balaquita Tiara O diadema Que sea De color brillantica Puede ser un brillante O si no Si la tienes negra Azul O blanca Simplemente le colocas Más plumitas Y queda perfecta Ok Mira Acá le puse plumitas Plumitas De diferentes tamaños Y listo Solo falta pegar Esta pluma Puedes combinarlo Con un pantalón blanco O una falda blanca Y unos zapatos Tipos baletas Blancas O unos tacones blancos Ya en tu decisión También puede ser dorado Ahora Para el maquillaje Del cisne negro Vamos a preparar Nuestra piel Como lo hicimos Desde un inicio Tengo el maquillaje Del cisne blanco Pero esto No va a impedir Que hagamos El del cisne negro Simplemente Vamos a tratarte De difuminar Lo que ya tenemos Porque no pasa nada Resulta que El cisne negro Es blanco Si suena extraño Pero el cisne negro Es blanco Así que vamos a pintar De blanco En nuestra cara Ok Puede ser Con sombra blanca O con pinturita blanca Lo que tú tengas Pero si no Nos vamos a pasar De blanco Con un delineador Ya sea líquido O el lápiz Vas a realizar La parte de los ojos ¿Cómo la vamos a hacer? Como les dije Es al estilo De la película El cisne negro Ok Nos vamos a guiar Por nuestras cejas Principalmente Acá tenemos que sacarlas Un poquito Y acá tenemos que bajar Entonces Lo voy a hacer Con mucho cuidado Porque mi espejo Porque mi espejo Es la cámara Pero Ustedes lo pueden hacer En un espejo Frente a un espejo Con más tranquilidad Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Si les queda así por dentro No se preocupen No se afanen Que podría ser las plumas Del cisne Vamos a marcar Lo que va a ser El final Ok No se preocupen Después limpiamos Ok Ya tenemos la parte De arriba Ahora vamos a hacer La parte de abajo Listo Ya tenemos Más o menos El delineado Voy a perfeccionarlo En el espejo Así debe quedar Redondito Ok Ya lo hice En los dos ojos Parece Como un antifaz Lo único que hice Fue Engrosar la línea Con el delineador Y hacerle unas píticas Para ver Cómo queda Si está bien O no El tamaño Y ahora Lo que vamos a hacer Es rellenarlo De sombra Plateada O gris oscura Ok Cuando ya lo tengas Con delineador negro Nuevamente Líquido O el lápiz Con mucho cuidado Vas a comenzar A hacer Como estilo Plumas Ok Recuerda que Nunca Te vas a equivocar Las plumas Son de diferentes Tamaños Diferentes Tresores Así que Ya está En tu imaginación Y creatividad Cómo hacerlos Listo Ya quedó este ojo Ahora vamos a hacer El otro Ahora Vas a encrespar Tus pestañas Si ya las tienes Encrespadas Como nosotros Porque hicimos Lo del cisne blanco No las vamos a encrespar Pero si vamos a aplicar Una segunda capa De pestañina Vamos a hacer Más dramática La mirada Ya casi finalizamos Lo único que nos falta Es Perfilar Nuestro rostro Nuestro rostro Ponemos así Como si paramos A dar un beso No limpiamos El pincel Y nos ponemos Ahora finalizamos En un labial Color vino O un rojo Muy oscuro Y listo Tenemos nuestro maquillaje Ahora A vestirnos Simplemente Te colocas Una camiseta De tiritas También O esqueleto O manga Así Saben No sé Cómo le digas Tú Color negro Y Puedes utilizar De estas Como Fanditas Que son Peluditas Mira Peluditas De color oscuro Ya sea Negra O azul oscura En su defecto Si no tienes De estas También puedes Utilizar Las plumas Que utilizamos Para el cisne blanco Y las puedes pintar De negro Ok Esta es la coronita Que hicimos Acuérdate Simplemente Doblas 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 El papel Lo cortas Si necesitas Más grandes Los huequitos De la corona Los puedes hacer La puedes pintar Ya sea Con lápiz Con sombras O con Esmaltes También Le puedes dar Estos tonos Le puedes agregar Escarcha Ya está En tu imaginación Tu creatividad Ya depende De ti Cuando se des Colocas La estola O la bufanda El peluche Y Girarla O los tirantes Ok Para que ajuste Ya la mandas Para atrás Y no pasa Y no pasa Y así nos queda Ahora Para que le dé Como más Brillo Más vida Puedes utilizar Aretes Mira Aretes Brillanticos Los colocas Aquí Por ejemplo Y lo ajustas Con su pasado Y listo Quedó Bienvenido A la velocidad También puedes usar Falda O pantalón Negro Y zapatos De tacón O baletas Dependiendo De tu comodidad Recuerda Recoger Tu cabello Recogerlo Muy muy bien Con una moña Alta Y usar Aretes Muy pequeños Ok Y listo Quedarás Perfecta Para Halloween Voy a ver Estos tips Y estos disfraces Te hayan gustado Nos vemos pronto Bye Happy Halloween Si te gustó No olvides Darle like Compartirlo Y suscribirte A mi canal